Dos de la tarde con ocho minutos, estamos de regreso aquí en, no de regreso no, estamos iniciando la revista de magazine, de regreso porque estamos aquí en una plática bien amena con la invitada del día de hoy en esta tarde de jueves once de febrero del dos mil dieciséis. Yo soy Gloria Frías y con mucho gusto te damos la bienvenida a este espacio de revista donde te ofrecemos temas pues de interés para ti, de diversos temas, hemos hablado de ciudadanía, de salud, de nutrición, ahora nos toca hablar cuestiones de etiqueta, de imagen, vamos a hablar de ello, cómo vestirnos para el amor, mi nombre es Gloria Frías y te invito a que te quedes con nosotros en esta frecuencia del diez cuarenta de amplitud modulada Radio Mujer y en Radio Mujer punto com punto MX, así que pues sin más preámbulos voy a dar la bienvenida a Ani Rico, asesora integral de imagen y protocolo, ¿cómo estás Ani? con el gusto de siempre de estar con ustedes. Bienvenida con nuevo look, ¿eh? Bueno, tratando de. ¿Qué tal? Ya te cambiaste el look, este, ¿qué dijiste? Tengo que hacerme algo en dos mil dieciséis. Sí, vamos a ver, este, estoy en proceso de cambio, vamos a ver. ¿Ah, todavía no termina? No, todavía no terminamos el resultado final, ¿cuál es? Ah, bueno. Ya espero, espero tu opinión. Estaremos atentas. Sí. Muy bien, pues bienvenida Ani. Viene un día fecha muy especial, especial porque, bueno, vamos, se lleva la tradición, sobre todo en las parejas, en los novios, en los noviazgos, y también en los esposos, ¿por qué no? O en las personas que ya viven, comparten una vida juntos, del catorce de febrero, que aparte de la fundación de Guadalajara, que cumple años, la ciudad, es el catorce de febrero, es el día de San Valentino, el amor de la amistad, como le quieran llamar, ¿no? Y es una fecha propicia que además cae en domingo, y todavía más propicia, ¿no? Porque más gente todavía va a poder, a lo mejor, ir a comer, a cenar, a desayunar con las amigas, para ese día, para festejarlo, para reunirse. La cosa es cómo vestirnos adecuadamente, si es una relación de que apenas andamos quedando, si ya, a lo mejor soy la esposa de quien me invitó, ¿verdad? Este, hay que vestirnos para, para la ocasión, pero dependiendo del sentido de la, de la reunión, ¿no? A ver, Ani, fíjate que lo que dices, el día del amor y la amistad, y este, y mencionaste algo que me interesó mucho, cómo vestirnos para el amor. Y yo creo que todos los días debemos vestirnos con amor, independientemente de para el amor. Y estoy de acuerdo contigo, cuando estamos, este, en esa primera relación, en esas primeras citas. Quedando, dicen los chavos. O, o si fueron directo del trabajo a esa, a esa cita con ese alguien que te interesa. ¿Cómo nos arreglamos para las personas que, 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 para las personas que nos interesa quedar bien? Y realmente, ¿con quién te interesa quedar bien? Exacto. Y allí es donde resumimos que todos son personas con quien nos interesa quedar bien. Ajá. Porque con todos haces networking, o son compañeros de trabajo que, que te interesa estar bien con ellos, o es tu, o es tu misma familia. Y tú mencionaste hace un momento, tu esposa, tu esposo, tu pareja, y finalmente, pues lo amas mucho, con todo tu corazón. Y en la noche te, te pones unos pans viejos y la playera del, del candidato en turno. Y el calcetín de colores de payosito. Del candidato político en turno, ¿no? ¿Por qué? Porque es la persona de confianza, que ya estás casada con él, que, o con ella, y ya tienes determinado tiempo y te pones de verdad las, la, lo, lo, lo peor que tienes en casa para esa persona que más amas. Entonces, si, si viéramos este día. Oye, se dice mata, mata pasiones. Mata pasiones. Sí, tú, tu atuendo de mata pasiones. Entonces, y, y, si viéramos todos los días como esa oportunidad para, para estar bien con todos, todos los días nos vestiríamos para el amor, la verdad. Claro, claro. Pero bueno, esperemos que, que, que hoy aprendamos eso, que todos los días hay que vestirnos para el amor, pero más aún, digo, yo sé que ya tienen a lo mejor alguna cita para el próximo domingo. Y ya, no es lo mismo saber cómo vestirte, yo digo, eh, no sé, ahorita Dani me lo va a aclarar, con alguien que estés quedando, así como que, pues, como parte coquetita, bonita, pero sin pasarte de la, la otra línea que sea como muy atrevida, o que, que luego vas a dejar una mala impresión que dices, no, el chavo, mejor no. O sea, mejor creo que no. Este, a, a lo mejor vas con tu esposo, con tu pareja, que te invitó simplemente para pasar el día un buen rato, ¿no? Sí. Y hombres y mujeres. Claro, va, va para los dos. Porque los hombres de repente creen que esto del arreglo personal es únicamente para las mujeres. Sí. Sí. Y va la chica toda arreglada con sus aretitos lindos, este, con ese, con ese escote adecuado de tú que hablabas así de muy provocativo, con un escote adecuado. Va, 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 va a estar haciendo calorcito para, para el domingo, va a estar el sol rico, calientito, entonces no vamos a estar muy abrigadas y llenas de bufandas y gorritos y demás como amanecimos hoy y ayer y antier, ¿no? El domingo va a estar soleado y nos podemos vestir un poco más frescas. Lo que tú dices, no tan provocativas, no tan insinuantes, pero también hay que ver cuál es el estilo de la persona. Hay mujeres que son muy provocativas e insinuantes en su arreglo personal, ¿no? Y si van a modificar su arreglo personal para ese día y el resto de los días van a ser exactamente igual que eran antes. No van a dar la verdadera imagen. No, no, la realidad. ¿Qué es lo que sucede con los cambios de imagen? Ponen en las estéticas, cambio de imagen, vas, te arreglan cabello, te arreglan maquillaje, de todo, pero, pero es que el cambio tiene que ser todo. No, interno y de una, y la convicción del cambio. Porque si no, al día siguiente por la regadera del, de, por la regadera se va el cambio de, por el agua, el resumidero se va el cambio de imagen, ¿sí? Sí, claro. Entonces tiene que ser un cambio en esa parte de desde el amor vestirme, vestirme adecuado. ¿Qué es vestirme adecuado? Lo que te queda. Ahorita vamos a, vamos a, vamos a detallar más y a concretar más qué es vestirse adecuado en base a situaciones o ejemplos que le vamos a poner aquí, Ani, a ver si tú te identificas. Vamos a la pausa comercial. Dos de la tarde con veintiún minutos. Tengo una invitación que hacerles porque esa, bueno, hoy es el día de los enfermos, ¿verdad, Rosy? Sí, día así tal cual, día de los enfermos. Va a haber una misa. Es una jornada mundial que hay también y que se celebra el 11 de febrero, el día de los enfermos. Y precisamente la parroquia de la Sagrada Familia nos invita a quienes puedan acudir este jueves 11 de febrero a las 7 de la noche a una misa que va a estar precisamente dedicada y cantada para pedir por enfermos con motivo de esta jornada mundial, por sus enfermos, por los enfermos. El templo se ubica en las calles Cruz Verde y Arista, en el sector Hidalgo, entre las avenidas Enriqueas de León y Federalismo, a dos cuadras del Panteón de Mezquitán, aquí en Guadalajara, Jalisco. Durante esta misa se van a regalar unas postales con la oración para rezarla y pedir por los enfermos. De hecho, agradezco a la Pastoral de Salud que nos hicieron llegar aquí a unas postales que vamos a repartirlas en las personas que vengan por sus regalos, las que estén ganando con regalos. No son muchas, por eso no las puedo regalar así tal cual, pero se las vamos a añadir ahí en el regalito que hayan ganado durante la semana y que estén todavía pendientes por venir por él. Pues aquí se las vamos a anexar, pero si no, ahí en la misa van a repartir también este tipo de oraciones, una oración dedicada a los enfermos. Ahí está. Bien, a ver, Ani, pues a través del 3122-1190-3647-1883, a través del WhatsApp 333-822-3208, ustedes pueden hacer contacto con nosotros y aprovechar a Ani que está en este último bloque, porque tendremos otro tema en la segunda media hora del programa. Aprovecharla por si quieren consultarla en cuestiones de imagen para este fin de semana o si tienes alguna boda, no sé, qué sé yo. Aprovechala porque ya casi se nos va. Pero a ver, platicamos entonces de este entorno de que, vamos a ponernos el ejemplo de que es la novia que va por invitación del novio a comer o a cenar, ¿no? Ya es una novia oficial, no es que anden andando o quedando, dicen por ahí. Sí. ¿Cómo vestirse? ¿Cómo vestirse? ¿Cómo, vamos? ¿Algún consejo que nos puedas dar a las mujeres que andan en esas situaciones? No necesariamente tiene que ser de rojo porque es el día del amor y la amistad. Un vestido con el que te sientas, un vestido que te haga sonreír, ¿sí? Decirte con manga o sin manga dependería de cómo esté la persona acostumbrada. Dependería también del clima. Si es muy corto, pues a lo mejor es una chica joven, a lo mejor es una chica ya más madura o una mujer madura que sale con su pareja, pues ya entenderá ella el largo de falda que deberá usar. Pero de todos modos, si es una chica joven, hay de todos modos de cortos a cortos, ¿no? Hay de micro faldas de tubo, de elásticas, que no, lo que hablábamos hace un rato, no tienen que ser tan provocativas. Que tu arreglo te haga sonreír, que escojas ese vestido que dices tú, con este me siento que paro el tráfico y parto plaza, ¿sí? Y no precisamente porque llame la atención por otra cosa. No, no, no. Que tú te sientas, que tú te sientas linda, que te sientas elegante, más que sentirte sensual y sexual, porque finalmente hay que sentirse más femenina en un momento dado, ¿no? Femenina, atractiva, y que sientas que también ese arreglo personal va a hacer sonreír a la otra persona. Que, pues ese collar que te gusta, a lo mejor es plateado, a lo mejor es dorado, sugerencias, entraríamos demasiado en el tema si tienes tal color de piel, si tienes tal otro color de piel. Sin embargo, ese collar que dices tú, este me encanta y sé que a mi novio le va a encantar. Y él también, su camisa, que sea una camisa con el que él se sienta muy bien. Bien perfumados, por favor. Perfumaditos, de manga larga de preferencia, que le da cierta formalidad al atuendo, ¿sí? Si es en la noche un pantalón oscuro, si es en el día un pantalón claro, que le da más informalidad. Que tú te sientas radiante. Y se vale, a lo mejor, un buen saquito sin necesidad de corbata, de todos modos te da una cierta formalidad, ¿o no? Claro, y Guadalajara no es para irte a un restaurante en la noche, así sea el restaurante que sea, irte de corbata. Un blazer está perfecto, porque aparte estamos en un clima en este momento que el blazer al mediodía o en la noche viene perfecto. Que tú te sientas radiante y que él también se sienta adecuado para, porque somos el uno al otro un regalo, ¿sí? Y bueno, independientemente del regalito que lleves o cosas por el estilo, ¿no? A lo mejor ya mandaste flores o llevas ese día algo. A mí me dieron mi anillo de compromiso el 14 de febrero. De hecho, en la segunda parte del programa vamos a hablar de diamantes, porque sé que muchas personas que andan ahí conquistándose y sobre todo declarándoles su amor y formalizando ya algo más concreto, entregan anillos. Y las florerías hacen su agosto también. A mí me llegó el mesero con una orquídea y el anillo de compromiso en el pistilo del anillo, de la orquídea iba mi anillo de compromiso. Eso. ¿Cómo nos vestimos específicamente? Es lo que te decía. Esa prenda, si quieres irte a comprar algo nuevo está perfecto, pero en tu closet puede haber algo que te encante. Y todavía puedes encontrar ahorita muchas ofertas. Ahorita viene este cambio de temporada en donde puedes llevarte de estreno. Definitivamente un estreno te hace sonreír. Oye, siempre la zapatilla hará muy femenina a la mujer, ¿no? La estiliza. Los zapatos del taconcito, pues. Sí, no, bueno, definitivo los flats déjalos para otro día, ¿sí? Si estamos hablando de tenis, bueno, pues a menos que después de que vayas a correr te vayas a desayunar con el galán, ¿no? En vez de que vayan al restaurante te haya invitado a hacer un picnic al parque metropolitano, pues todavía, ¿verdad? Bueno, sí. Ahí sí los tacones no caben. El resto de tu maquillaje, de tu arreglo, también tu maquillaje, como tú acostumbres hacerlo, a lo mejor un poquito un valor agregado, ¿sí? Un poquito más de brillo en tus ojos, en las tonalidades. Y dependiendo, porque si es un desayuno, pues no vas a irte muy brillosa de los ojos, ¿no? Muy nacarados, ¿no? Depende del horario. Un desayuno es más informal, es más como para las amigas. Una comida es un poquito más formal y una cena es más formal, ¿sí? Exactamente. Si andamos muy en serio, a lo mejor por ahí puede llegar el anillo. Sí, y aparte uno a veces sospecha, ¿eh, Ani? Las mujeres son muy inteligentes en esa parte de decir, se me hace que este ya me va a decir a declarar su amor por mal. Sí, ¿tú lo sospechaste? Fíjate que yo sí, yo sí, porque, digo, no me quise hacer muchas ilusiones porque dije, capaz que también me quedo así como que la fantasía, ¿no? Pero sí dije, por lo mismo dije, no, pues me voy a ir súper, súper más arreglada porque era una cena, ¿no? Ajá. Este, entonces uno sabe también, y si va a hacer una cena a pretexto de darte el anillo de compromiso, pues mucho más guapa, te tienes que poner. ¿Qué tal? ¿No? Yo no tenía la más remota idea. Ah, ¿sorprendieron tal cual? Era mi segunda cita. Ah, no, bueno, pues con razón. No, yo tenía ya 10 años de novia, Ani, pues ¿qué querías que hiciera? Era mi segunda cita. Yo ya tenía que saber que ya, si no era ahí, ¿dónde? Si no era ahí, era tu última cena. Claro, era mi última cena. No, pues tú sí sosprendida la segunda. No, pues no. Sí. Imagínate. Qué bárbara. Ay, Ani, pues yo pienso que entonces las generalidades que dimos creo que les va a servir mucho a las personas para que pasen un bonito momento de amigos o si es de novios o de esposos, pues que lo pasen muy bien. Yo te deseo un bonito, un bonito feliz día del amor y la amistad para este domingo. Gracias. Igual yo para ti, para tu esposo. Y apreciamos mucho también la amistad que tienes hacia nosotros aquí en Radio Mujer. Sí, sí. Tú sabes que tengo puesta la camiseta de Radio Mujer hace muchísimos años y para mí es un gusto estar con ustedes. Danos tu teléfono de consultoría, de imagen. Tres, 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 dos, cero, cero, veintitrés, veintinueve y felicidades de todo corazón para ustedes. Tres, tres, tres. Dos, cero, cero, veintitrés, veintinueve. Muchas gracias, Ani. Bonito día, bonito fin y bonito viaje. Gracias. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Gracias.